Como iniciativa, ustedes encuentren que hablamos de una inclusión total. Cualquier persona puede hacer cualquier actividad física. Y ahí en este caso podemos ver que se cumplió el objetivo. Se logró llegar al Cristo Redentor a 4.000 metros de altura. Cristo Redentor tiene una exigencia de montaña a nivel medio. Pero es muy técnico. Sobre todo en estas fiestas que tenemos harto deshielo. Pero podemos ver que el grupo cohesionado, funcionó de muy buena forma. Más que nada, desearles un feliz día de la Mundial de la Diabetes. Ojalá muchas más estas actividades se sigan haciendo. Y sobre todo incluyendo a carabineros. E incluyendo también estos lindos paisajes que tenemos en nuestra amplia corriera. Un grupo de gente con entusiasmo bárbaro. Por ejemplo, hay un intercambio de baterías en Argentina y en Chile. Habitualmente, un primeros no nos ha descabezado. Pero luego, hermano, un respeto de la gente que lleva a esta enfermedad. Por lo menos así, con una hidalguía bárbara. Y realmente, con el esfuerzo que han hecho. Tanto lo que veo de lo que han hecho en esta edad. Seguramente, ustedes también les van a destacar. Así que, este es un día de alegría. Españado por esta pequeña nieve. Pero esa nieve no nos puede separar nunca argentinas y chilenas. Y chilenos y argentinos. Yo trabajo como un día de montaña, hace unos años. Y me he quedado totalmente admirado el espíritu de esta gente. Que han llegado a este lugar. Y me he metido saludablemente con este nivel muy grande. Y bueno, con todo el bebé ese que está ahí. Pero en realidad estamos como si todos juntos. Y bueno, aquí luego de varios kilómetros. Harto que hacer por nuestro lado. Me refiero que yo lo subido igual. Conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Es que queremos entregar esta bandera. Firmada por todos los participantes de nuestro lado. Lamentablemente, nos fue imposible cruzar. Problemas climáticos. Y nada, agradecer en todo la gestión de Martín. Que gracias a eso pudimos hacer esta actividad. Que une a dos naciones hermanas que nos han visto y teníamos. Sí, debe ser. Sí, realmente es un placer estar acá. Esto lo planeamos con Cristian cuando fue una reunión. En la Sociedad de Diabetes de Chile. Dentro de la Neuropía, SOCHEN. Y ya habíamos hecho un intento hace 13 años. También nos saludamos de lejos porque una parte de nieve no permitió. Y bueno, algunos pudieron pasar. Pero el grupo, por seguridad, decidimos no hacerlo. Así que es un placer. Y bueno, este momento para festejar, celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Que es el 14 de noviembre. El primer momento que se usó insulina en un ser humano. Eso ha permitido el vivir con gran calidad para todas las personas con diabetes tipo 1. ¡Viva Chile! 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 Gracias.